Regate la plata al mercado Regate la plata al mercado Y no puedo llegar a mi casa Mi mujer me levanta palo y comiso Y pierdo la confianza Mi mujer me levanta palo y comiso Y pierdo la confianza La quicena me la gasté Todita, pero todita Y tengo el bolsillo Limpio, limpio La quicena me la gasté En la cantina En la cantina Y tengo el bolsillo pelado Si conmigo y me emborraché Y me gané a mi otra vez Ay, si conmigo y me emborraché Y me gané a la parte del mercado Y pierdo la confianza Pero yo a mí sigo Yo lo dejo para hoy Pero yo a mí sigo Yo lo dejo para hoy Y me gané a la parte del mercado Ay, ay, que sabrosura Ay, ay Mi cadena yo la empeñé Pa' tener plata en mi cartera Ay, 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 que no falte, que no falte Pero es bien Mi cadena yo la empeñé Pa' tener plata en mi cartera Manga, me vuelvo a gastar todo de mi cartera Pa' quedar pelado, pa' mora Manga, me vuelvo a gastar todo de mi cartera Manga, me vuelvo a gastar todo de mi cartera Manga, me vuelvo a gastar todo de mi cartera Manga, me vuelvo a gastar todo de mi cartera Manga, me vuelvo a gastar todo de mi cartera Manga, me vuelvo a gastar todo de mi cartera Manga, me vuelvo a gastar todo de mi cartera Manga, me vuelvo a gastar todo de mi cartera Manga, me vuelvo a gastar todo de mi cartera Manga, me vuelvo a gastar todo de mi cartera Manga, me vuelvo a gastar todo de mi cartera Manga, me vuelvo a gastar todo de mi cartera Manga, me vuelvo a gastar todo de mi cartera Manga, me vuelvo a gastar todo de mi cartera Manga, me vuelvo a gastar todo de mi cartera Manga, me vuelvo a gastar todo de mi cartera Manga, me vuelvo a gastar todo de mi cartera Manga, me vuelvo a gastar todo de mi cartera Manga, me vuelvo a gastar todo de mi cartera Manga, me vuelvo a gastar todo de mi cartera